¡Ajá! La Compañía Artística Maravillosa Colombia 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 Lógicamente ustedes que nos han dado el toque de elegancia y el toque de mucha hidalguía de todos los países latinoamericanos. Ligia, voy a invitar al maestro Sammy Santamaría para que nos converse. Muchas gracias por habernos acompañado y nos estaremos viendo en Jalisco, en Ayotlán, en Degollado, qué linda tierra. En cualquier parte del mundo, sí señor, pero próximamente el 27 de noviembre en el décimo concurso Festival de Danza Folclórica de la región andina, donde tendremos más de 500 bailarines de todo Colombia. ¿Esto dónde va a ser? En el parque principal con el baile folclórico Suatí de la Fundación Universitaria de San Gil. ¿Sería la décima? Sí señor, décima versión. Oiga, sí sabe una cosa, los televidentes de pronto desconocen, nosotros en México dejamos varias versiones del noveno festival que hicieron ustedes en la ciudad de San Gil el año pasado. Este año vamos a estar con toda seguridad acompañándoles para poder divulgar la cultura a nivel del mundo. Sí señor, es nuestro trabajo proyectar nuestra identidad cultural en todos los ámbitos a nivel nacional e internacional. Tenemos la invitación para Chile, pero se nos cruza con el concurso, toca aplazarla, así es de que estamos todos pendientes de viajar nuevamente a representar a Colombia. Y nos veremos en Europa. Claro que sí, próximamente. Nosotros continuamos en Mañaneando. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao. El rojo ha comenzado lo más hondo del compás. Bailan todos los vecinos de Guatojo y Paso Real, las mulatas son alegres como brisa y morical, con los senos por salirse el escote a la mitad, y en el medio un caminito más abajo del collar, que dan ganas de seguirlo para ver a dónde va. Bailan todos los vecinos de Guatojo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.